El corregimiento de la fuente municipio de Zapatoca se prepara para desarrollar sus tradicionales festividades de fin de año, las cuales según sus promotores buscan la integración con otros corregimientos y municipios vecinos. Entre las actividades previstas se incluye la cabalgata y corrida de toros. Bueno, una cabalgata que se va a llevar a cabo el sábado a la una de la tarde. Después de la cabalgata viene sensacional corrida de toros. Tenemos corrida de toros lo que es el sábado a las 3 pm, 4 toros de casta de la ganadería de Dairochica. El domingo también amenizamos con otra gran corrida de toros, también otros 4 toros de casta para las 3 de la tarde. Tenemos show ranchero, para el lunes también terminamos con corrida de toros cómica. A la vez hay el anuncio de las verbenas populares. Tenemos dos orquestas diarias, tenemos para el sábado está Son Picazón, la orquesta Blaston de Bucaramanga, muy conocida también. Para el domingo también tenemos Agunífero, otra orquesta patrocinada también por Bavaria. Para el lunes también una orquesta de aquí de San Gil, muy buena, Sol Ardiente. Y el viernes arrancamos con una parranda vallenata. En la amenización de los bailes se contará con la presencia de agrupaciones musicales de la región. Tenemos desfile de carrancios, también tenemos noches navideñas, porque estamos terminando también las misas navideñas. Esto, alboradas. Tenemos esto, aparte de eso también tenemos, bueno, qué, desfile de carrozas con las candidatas. En las festividades participarán delegaciones de las colonias de Barranquilla, Barranca Bermeja, Zapatoca y San Gil.